Vale chicos, me dispongo a ir a grabar el preguntas y respuestas El preguntas y respuestas que me dejaste vosotros las preguntas Por Twitter con el hashtag Gandia5K No es que me haya currado mucho el hashtag, pero bueno, sirve Y nada, pues yo estoy yendo a un sitio que yo creo que puede estar guay para grabar Puede estar chulo, ya que en Gandia no estoy a muchos sitios Y total, para cambiar de estar ahí metido en una habitación Pues me voy ahí, que ahora lo veréis La verdad que está bastante guay, es un sitio en Gandia que mola La marcha, marcha de un día Me estoy yendo para allá, espero poderlo grabar, que no haya mucha gente Así que no me de vergüenza Y esas cosas, ¿no? A ver si sale todo bien Vamos allá ¿Cómo brota el agua? Aquí lo aprenderás Bueno, pues nada, ya estamos aquí Como habréis visto, se habrá puesto unos cuantos planos Y ahora no me puedo enfocar porque tengo el sol detrás Entonces se brilla a contra luz La verdad que este parque mola mucho No sé cómo llamarlo Parque... no sabría cómo definirlo Así que bueno, a ver si encuentro un sitio guay para sentarme Y poner la cámara Y contesto las preguntas Me doy un poquito de vida Vamos allá Bueno, bueno, bueno Venga va, vamos a contestar las preguntas, ¿no? Me meto en el hashtag Gandía 5K Y contestamos Vale, primera pregunta Esta es muy seria, ¿vale? Esta es muy seria Así que quiero que me miréis a los ojos Tetas o culos, rubias o morenas La verdad que siempre he sido de tetas O sea, es una debilidad que llevo dentro Y... morenas o rubias Morenas, morenas Pero bueno, me quedo con una Morena, o sea, morena No... plural no Singular Si llegas a 7K antes de 2017 ¿Harías un especial o te esperarías a los 10K? ¡Uff! Llegar a 7K O sea, 7K Antes de empezar El 2017 Eso es muy complicado, ¿eh? Joder, los pájaros ahora Eso es muy complicado, ¿eh? La verdad que no me lo estoy planteando No es que sea un objetivo Que tenga que tener 7K Antes de acabar este año Pero la verdad que... Que no sé O sea, tendría que verme la situación Y... Es que... Quedan... ¿Qué quedan? Quedan dos meses O sea, subir Dos mil suscriptores en dos meses Ahora mismo Está un poco complicado Pero bueno Si se diera la ocasión Yo creo que me esperaría Hacer el especial 10.000 Que también... Las moscas También hacer un especial es complicado O sea, yo estoy diciendo esto Como especial 5.000 Pero es que no es que sea ahí Un especial... Por hacer algo, ¿sabéis? O sea, es que tampoco sé cómo expresarlo O sea, es un vídeo diferente Que quiero hacer Para, no sé Para de vez en cuando Que veáis que os prestamos atención Los youtubers O sea, que... Que no sé Que nos gusta estar en contacto Con vosotros Entonces por eso Quiero hacer este vídeo Aprovechando que he llegado a los 5.000 Como excusa Pero bueno Me expreso como el culo Ya lo sé ¿Jugador del Valencia Que te está gustando más En esta temporada? Sin ninguna duda Enzo Pérez El capitán Enzo Pérez O sea, es que además La posición de medio centro defensivo Es una debilidad que tengo yo O sea, es que es un jugador Es una posición Que hace Un montón de trabajo O sea, si ese jugador El que está en esa posición Lo hace bien O sea, es que Medio partido está hecho O sea Corta Distribuye Reparte Tiene un poco de llegada O sea, para mí Enzo Pérez Es clave Y sobre todo Esa sangre fría que tiene O sea Te quiero Enzo Del 1 al 10 ¿Cuánto me quieres? 11 ¿Ves al Valencia Con opciones de descender este año? No, sin ninguna duda O sea, el Valencia Se va a mantener en primera división Y no es que esté de coña O sea, es que Lo sé Es que lo sé Aunque estemos muy mal ahora mismo No No podemos bajar O sea, nos vamos a mantener Y vamos a estar luchando Por puestos europeos Eso último a lo mejor no Pero descender no ¿Camiseta favorita? ¿Jugador favorito? ¿Camiseta favorita Es jugador favorito? Bueno, pues sin ninguna duda Este año Una camiseta que quiero tener Y deseo tener Es la negra del Valencia O sea, la segunda equipación Del Valencia Y como ya os he dicho antes O sea, mi jugador favorito Es Enzo Pérez Enzo Pérez Número 8 Camiseta negra del Valencia Apuntarosla por ahí ¿Qué mejor harías del Valencia? ¿Qué jugador ficharías En el mercado de invierno? O muchas cosas No, a ver ¿Qué mejor haría? Es que sinceramente Yo creo que nos Nos falta llegada O sea, llegada Y estar Bien en defensa O sea Es que ahora Nos hemos reforzado En defensa Y sigue habiendo unos fallos Que te quedas Pero ¿Qué pasa aquí? O sea No sé Y en el mercado de invierno Ficharía un delantero top O sea, un delantero centro Que sea top Tío O sea Ahora mismo No sabría dar un ejemplo Pero es que Hace falta Dinamita ahí arriba Sobre todo Dinamita ¿Crees que llegarás A los 100k Antes de 2018? Pues no No O sea Dudo ya O sea A ver Llegar a los 100k Eso ya es mucho O sea Son 100.000 suscriptores Ahora mismo Ahora mismo somos 5.000 Y 100k antes de 2018 A ver Queda un año Y dos meses Todo puede pasar Pero lo dudo O sea Algo muy raro Tendría que pasar Ojalá O sea Por mí ojalá Me encantaría Llegar a los 100.000 La verdad es que Por eso decirlo El sueño Pero está Hay un gran paso Para llegar a los 100.000 Ahora mismo ¿Cuál ha sido tu jugador favorito En toda la historia del Valencia? Bueno Pues aquí tengo varios Pero me voy a quedar con Marchena Porque Marchena Carlos Marchena El defensa central Pues la verdad que a mí me marcó Fue Mi jugador favorito En mi infancia Por eso es que me encanta el 5 Yo siempre de pequeño Llevo al 5 en la espalda Y bueno Este último año Que jugué al fútbol También llevaba al 5 Y bueno Carlos Marchena A mí me encantaba Estos dos son dos compañeros Bueno Ex compañeros míos de equipo Y coño Con los dos Madre mía El pato que hace Mirad Aquí sitio más chulo He venido a grabar Miradlo Estaba guapo tío La Marchal La Marjal Bueno Continuamos Lo dejo por aquí Espero que no se caiga la cámara Porque si no Mi hermana me mata ¿Quién es más guapo? ¿Moncho o Steve? Sin ninguna duda ¿Cuál fue tu primera meta Cuando empezaste? Cuando empezaste Pensabas llegar a los 5.000 Pues la verdad Que mi primera meta Mi primera meta Fue Que se suscribiera Alguien a mi canal Pero bueno no Algo ya más serio Fue llegar a los 100 Suscriptores O sea Los 100 suscriptores Yo me puse Muy 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 contento Estuve en una ilusión Increíble Es más Hice un directo Por Twitch De 6 horas O sea Que al final Fueron 8 Pero bueno Para celebrarlo Hice un directo De 6 horas Que al final Fueron 8 Y bueno no La verdad Que no me esperaba Llegar a 5.000 Suscriptores O sea En verdad es nada O sea Son muy pocos Son muchos Pero a la vez Son muy pocos Comparado con Todos los otros Canales que hay Y todos los otros Suscriptores que tienen Los otros canales Pero la verdad Que yo estoy muy contento Con lo que estoy haciendo Con lo que ya he conseguido Así que En mi patata Ya os tengo A todos ¿Cuál sería tu mayor sueño Para el futuro? Si me dices de Youtube Pues bueno Mayor sueño Ya por decir Llegar al millón De suscriptores Que eso Tacharlo ya De la lista Y ya pues como vida Pues no sé O sea Tener un trabajo Estable Y una familia Con mi morena ¿Quién crees que gana Este año la Champions? Pues no sé El Getafe En breve Voy a empezar en Youtube Por diversión Pero amigos míos Dicen que es una pérdida De tiempo ¿Qué debo hacer? A ver Primero Hacer lo que tú quieras Eso ya es lo primero Si tú te ves con ganas Y con ilusión Tira para adelante Criate el canal Y sube vídeos Con ganas Y con ilusión ¿Qué es lo que hice yo? Yo cuando empecé Con este canal No se lo dije a nadie O sea Los habían 5 amigos contados ¿Y por qué? Pues por el miedo Al rechazo Por eso decirlo A que dijeran Mira este rarito No sé qué Pero así es Yo además que soy Una persona muy insegura No soy Para nada Confiada en sí mismo Así que bueno Por eso Yo no se lo quise decir A gente Yo no se lo dije A nadie Es más Mi madre se enteró Hace unos meses Ahora 5 ¿Cuál es tu jugador Favorito en el FIFA? Buah Pues ahora que tengo Una Premier El que más me está gustando Es Roberto Firmino O sea Increíble ¿Cuál es el vídeo Tuyo que más te ha gustado? El que a tu parecer Es el mejor Sin ninguna duda El footdraft De Benny Reddraft El Benny Reddraft Si no sabéis qué vídeo es O sea Lo vais a tener en la descripción Porque es que es un vídeo Que es que me encantó hacerlo O sea Me costó un montón hacerlo Pero es que me encantó O sea Lo hice con unas ganas Con una lesión Y con una pasión Que es que me encantó O sea El año pasado Yo jugaba fútbol En el Benny Reddraft Un equipo de aquí Al lado de Gandía Y pues dije Hostia Voy a hacer un footdraft De los jugadores De la plantilla Que somos en mi equipo Y o sea A mí me encantó Les encantó a los del equipo Les encantó a los del club Y no sé O sea Para mí es mi vídeo favorito El que más me ha gustado hacer Y ¿Quién sabe si este año Lo vuelvo a hacer? Y bueno Ya he contestado A muchas de las preguntas Que me habéis hecho No sé cómo estará quedando el vídeo Espero que os esté gustando La verdad Y nada Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Con este súper fondo Con este súper paisaje Mirad que chulo tío O sea Esto es una pasada Creo que no estoy enfocado O sí No lo sé Y nada chicos O sea Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Porque las cosas estas Molan un montón Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Por cierto Que es que no os lo he dicho Gracias por los 5.000 suscriptores Vamos A por más La puta del perro De los cojones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!